la interactiva. Bien, bien, buenas tardes, buenas tardes a todos los que están en sintonía desde este momento por la interactiva punto com. En este momento arranca Deportes en sesenta segundos a Leudy Rodríguez y un servidor Luis Rosario para llevarle todas las informaciones que esta semana han estado ocurriendo en las diferentes disciplinas deportivas. Aquí todo lo que tiene que ver con deporte lo tocamos de una manera diferente porque aquí no somos los que más sabemos, no somos los más expertos, pero sí te damos las noticias como tú las necesitas escuchar. A Leudy Rodríguez, buenas tardes. Buenas tardes, Luis Rosario y a todos los que escuchan Deportes en sesenta segundos. Siempre recordar que nos sigan en nuestras redes en YouTube, Instagram, Twitter, Facebook, ¿cómo que se llama la red de nueva? Instagram, Twitter. No, no, la nueva, la nueva. En Gery, en Gery. En Gery. Pronto vamos para Gery. Tenemos que bajar el Gery. Facebook, Badoo, Tinder. Estaremos en todo donde quiera que haya gente. Vamos a estar. Hi-Fi. En Hi-Fi. Hay otra. En vaina, vamos a hacer un Only Fine. Vamos a encuadrar Deportes en sesenta segundos por el desnudo. Vamos a hacer una sesión Deportes en sesenta segundos al desnudo. Al desnudo. Entonces realmente, gracias a los que nos siguen, somos pocos, pero soñamos con que seamos mucho en algún momento. Sí, eso va a pasar. Nada, nosotros no somos famosos, pero quizá ahorita la pegamos. Sí, sí, sí. Lo que nos podemos desesperar. Mira ahí, Toquicha está pegadísima. Pero fea. Pero fea. Oye, ese tipo se pasó, desafinó feo ahí. Sí, mira, y tú supieras más que yo. Y ahorita antes de entrar vi que era, porque tú me tienes harto hablando de lo mismo. Sí. Mira, tú sabes que yo soy un tipo chévere, como que hay cosas como que, como que yo como que la dejo pasar. Pero realmente, viejo, esa situación, eso, eso fue como un poquito exagerado. Pero todo tiene un porqué. Todavía, honestamente, yo no sé el porqué que ella tenga para hacer una cosa como esa. Pero yo entiendo que por sonido no es, porque. No es por sonido. ¿Tú crees? Sí, sí, sí. Todo lo que yo hace por sonido. Pero es que es una muchacha que suena, aunque sea por lo controversial que es, pero suena. Por eso que ya suena. Porque cuando no era eso, nadie la conocía. Bueno. Mira qué sucede con los artistas. No tiene que ver con lo urbano, porque hay. Sí, exacto. Sí, de una vez se van con lo urbano. No, no, no. El artista. En general. Cuando logra una fórmula de sonido, difícilmente se apega de ahí. Sí. Eso, y disculpen lo que voy a mencionar por una realidad. Claro. O sea, aquí se nos gusta, olvidando del pasado. En los ochenta y los noventa, había muchos artistas merengueros que sonaban feo. Sí. Y ellos les encantaba el sonido feo. No, y con cosas que ya tú sabes. Feo, feo. Complicado. Uno desafine malo. Sí, es cierto, sí. Y artistas que hoy lo tenemos como que son, lo tenemos endiosado, por ejemplo, delincuentes. Es cierto, sí. Con unos vicios feos. Sí, no, no. Que llamaban. Mira, que que me está agarrando tal gente, estoy preso, que andaba con tal cosa arriba, llamando hasta presidente de la república para que lo suelten, porque eran queridos por los presidentes. Ay, sí. O sea, quieren que se aranizan toquillas. Yo no estoy de acuerdo con lo que ella está haciendo. Sí. Y no que voy a estar de acuerdo, porque para mí lo que ella está haciendo está mal. No, no. Porque para mí ella tiene que tener algún talento, pero la forma que lo está canalizado está mal. No, sí, sí, claro, claro. Ella tiene talento. Ella está desubicada. Sabe que lo saben, pero. Mira, lo que tú sabes, lo que no me gustaría, que a ella le pase como le ha pasado a otros, que comienzan de tal manera, tan mal, tan mal, que cuando chocan con la realidad, ni los que lo seguían, la quieran seguir. Y sea difícil para ella responder su carrera. A veces, tú logras un efecto con una parte, como ella lo hizo, siendo vulgar, siendo explícita, pegó, porque ella tiene el talento para cambiar esas letras y acomodándola y ponerla como en el barco donde va. Sí. Y hacerse quizás más internacional, porque ya la conocen. No, claro. Pero si ella no lo hace a tiempo eso, va a lograr un momento que el impacto de ella se va, el recurso se va a agotar y no va a tener como reconocerse. Sí, eso es así. Mira, la gente va a tener un repudio hacia ella. A mí está internacional enamorado del talento de esa muchacha y de verdad que a mí en lo personal me espera mucho que ella haya tenido que que acudir a esos recursos, a hacer ese tipo de cosas para tener un sonido raro. Pero bueno, ya que tocamos un tema importante para Leudi y para Josecito, para mí también, porque estamos en el mundo. Señores, esta semana inició la Liga Nacional de Baloncesto. Ocho conjuntos, cuatro de la zona norte del país, cuatro de aquí de la capital, también, también muchos jugadores de los que están en la selección nacional están participando en este torneo. Hay muchos jugadores que están en la mayoría, por no decir todos, están estacionados en algunos de los equipos y dio inicio la Liga Nacional de Baloncesto, vuelvo y repito, en esta semana y a Leudi nos tiene informaciones, quejas y o sugerencias como siempre. Usted es el destrozador de la Liga Nacional de Baloncesto. Vamos a rentar con la queja de una vez. Yo sé, siempre hay una queja con la Liga. Usted siempre trae una queja. Yo vivo quejándome, criticando. No, mira, inició interesante, inició el día cuatro, hoy día seis, hoy es seis de agosto del dos mil veintiuno. Dos mil veintiuno, la efeméride del día. Mira, la LNB tiene dos días que inició, realmente han seguido por la puerta ganadora los equipos del sureste. Sí. Sureste estamos hablando los soles del este, los titanes, los leones de Santo Domingo y los cañeros. Mira, ayer estaba viendo el partido entre los cañeros y los huracanes de Puerto Platón. ¿Y por dónde? Ellos tienen un globo por YouTube. Ah, sí, verdad, que el canal, el canal de, eso es bueno, que que por YouTube ya se están pasando todos los partidos. Sí. Es que al final de cuenta, YouTube le da una recompensa a eso. Sí. Por los views, entonces, es un método de negocio. Claro, claro. Entonces, ellos tienen dos canales de YouTube que pasan los distintos partidos, por lo menos el día de ayer, porque el primer día no pude, de verdad, estaba un compromiso de trabajo y no pude ver el partido. Llegué muy tarde a la casa. ¿Qué estabas haciendo? Estaba trabajando, andaba de viaje. Pero tú estás como muerto de risa, yo no estoy en el viajecito fuerte. El que trabaja no es muerto de risa. No, yo siempre ando contento. Siempre ando contento. Un viaje largo, andaba para Sánchez-Samaná. Un viajecito de ida y vuelta fuerte. Ay, Dios santo, ¿cuántas horas manejando? Ah, fuerte, sí. Sí. Desde las tres de la tarde, llegué como a las tres de la mañana. ¿Cómo? Sí, pues, manejaba, trabajaba, manejaba. ¿Andaba con el carnet? No, yo andaba, yo ando preparado. Me paran como seis veces, pero ya tú sabes. Pase, señor. Ya uno de pincha vieja. Entonces, mira. Sí. En el tema de la LNB, ayer, yo vi algo que me preocupó bastante. En un momento, el clima, que eso pasa mucho en las canchas dominicanas, como no están aclimatizadas, sube la temperatura, están aceptando como un 40% de público. Ah, pero está bien. En Higüey, supuestamente, la transmisión, había más personas afuera tratando de entrar que las que estaban dentro. Ah, pero eso habla muy bien. Sí. De la LNB. Pero hay una crítica sobre eso. ¿Pero cuál es la crítica? Si con un 40, no, no, si con un 40, el tablón sí se vuelve un jabón por el calor, ¿qué va a hacer el día que hay un 80? Pero no tienen aire. No, no están aclimatizados. ¿Sin aire? No es que nada más cancha con aire en este país, hay dos. O sea, el Palacio de los Deportes y la Arena del Cibao. Y la arena no servía el aire. Los otros días tenían que comprar un, bueno, un aparato que le faltaba, grandísimo. Ah, pero llevaban una patana ahí. Por eso está mal a Leudi entonces. Sí, entonces, hay unas, hay unos abanicos que están vendiendo, que lo tienen algunos clubes, como hay que mencionar. No recuerdo si San Carlos lo tiene, pero lo tiene el Mauricio Valle, el Palacio de los Deportes lo tiene. Sí. Y lo tiene el Club San Lázaro. ¿Por qué los clubes donde está jugando el NB no ponen unos abanicos de eso? La misma situación pasó en la LBO en Invivienda. Las canchas en perfectas condiciones, pero el calor, la humedad, puso el tabloncillo que los jugadores estaban patinando. Entonces, ayer, varios jugadores se cayeron, pero fue una cosa, Luis, se cayó uno, en la otra jugada se cayeron dos, en la otra jugada se cayó uno, de prueba para otro se cae el otro. Tú dices, pero es peligroso, si tú estás invirtiendo millones de pesos en un evento, en jugadores, ¿qué tú haces con un jugador lesionado? Va a tener que pagarle. Entonces, caramba, ¿cuánto puede costar un abanico de eso? Ponle que sea caro, 200, 300 mil pesos, ponle 500 mil pesos, es mejor poner 500 y no perder 12 millones de inversión. Digo, entiendo yo, es mi pensar. No, claro. Esa es mi crítica sobre el punto. Ahora, el evento muy bien, equipos luciendo muy bien, para mí me sorprendieron ayer lo que vi de los titanes. ¿Quiénes están ahí? No, una mezcla de buenos jugadores, vi un apellido Silva, creo que brasileño. Anderson Silva. No, 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 un brasileño, un adulto. Parece joven, lo vi muy bien, cómo se desempeñaba en la cancha. Sí. Jugadores jóvenes, Jerry, Jerry Matos, eh. Yo te veo como plegando la cara, como que, como que. No, 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 no. Me está mencionando unos personajes que como que no están. No, 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 no están los personajes. Lo que pasa es que Jerry Matos, hay que seguirlo, Jerry Matos, es del grupo, de esa primera selección. Sí. Que, que ahí voy, voy a mencionar varios jugadores de eso. Estaba Jerry Flores y estaba Jonathan Araujo, que son conocidos. Sí. Principalmente Jonathan Araujo. Ellos dos fueron. Ese bueno Jonathan Araujo. Espérate, parte de esa selección U-17, que logramos ir al primer mundial juvenil en los últimos años. ¿Te recuerdas ese 2011? Sí, claro. De la selección aquella, U-17. Entonces, y ese grupo, muchos, ya están siendo parte de la selección o de la preselección nacional grande. Oh. Como debe ser el cambio nacional, pero ya son parte de la liga. Entonces, si empezamos con Jonathan Araujo, como no se quedó estudiando en Estados Unidos, comenzó a hacer carrera joven, como 18, 19 años aquí. Y Jerry Flores. A Jerry Flores lo vi ayer un poco inefectivo, a la larga distancia, pero lo vi en muy buenas condiciones físicas. Sí. Araujo, indiscutiblemente, es un tractor. Ayer era indefendible que estaba cerca del aro. El equipo de Puerto Rico también encontró recursos para defenderlo. Entonces, ahí viene Andrés Feli, tuvo tremenda actuación con los leones. Eso tiene nombre como de bachatero. Sí, pero Andrés Feli va a jugar ACB de España, ¿eh? O sea, estamos los nuevos. Sí, tremendo armador de Guachupita. Entonces, está Jason Montero, está entonces Jerry Matos, está Jeremy Rodríguez, está Joan Durán, que está en Las Vegas, era de de Romana, no sé cómo llegó a La Vega. Es un tema que yo, esa pequeña crítica, bueno, que me acordé ahora. Yo no entiendo. No, tú nada más iba a criticar. No, porque, Luis, una liga profesional, ¿cómo tú no sabes qué pasó? ¿Cómo un jugador llegó de un lugar a otro? Nadie informa eso. ¿Cómo así? Yo no entiendo. Caso específico, Joan Durán, hijo de la legendaria jugadora Teresa Durán. Sí. Joan Durán pertenecía a los cañeros del este. Vamos a decir, los cañeros tan repletos de talento. Quizá él, el talento que tiene, le iban a tocar pocos minutos ahí, ¿verdad? ¿Y qué pasó? Él te navega, él está jugando buenos minutos, buen jugador. Él no es un jugador que va a ser, yo no lo veo ni como ni al nivel de la selección, porque tiene como ciertas debilidades especialmente ofensivas, pero es un buen jugador técnico. O sea, pone buena pantalla, hace las cosas como sucias del juego, las que no se marcan. Ah, sí. Bien la hace. Él lo que no es un tipo gran anotador, no es un tipo tan relevante y eso a veces nos llama la atención de los entrenadores para la selección, pero para los equipos son importantes. Salir de la banca y hacer ese rol de dar unos 15 o 20 minutos buenos de la banca. Tomar, notar siete, ocho puntos, unos seis rebotes y una buena defensa en el piso. Que él es muy bueno en eso. Pero yo no sé cómo llegó a la vega él. Y ahí él se le da la pregunta en Twitter, ¿cómo te ayudan Durán en la vega? ¿Cuál fue la situación? Cambio, préstamo, fue gente libre. La liga necesita comunicar. O sea, no es posible que tú ve un jugador y tú diga, ok, ¿y qué hace este hombre aquí? Porque quien sigue la liga como yo necesita saber qué pasó. Sí, claro. Entonces yo entré corriendo a la cuenta de los reales de la vega, desde el dos mil dieciocho no la usan. Los titanes que tenían un tema, ya volvieron, desde el dos mil dieciocho no usan la cuenta. Entonces, si alguien la usaba, no le quise decirlo, se perdió la cuenta. Te digo la verdad, hace un rato yo entré a la lnv.com y desde el dos mil diecinueve no la entré. La página. Ah, la página, la página de ellos. La página. Sí, no, ella la pusieron en reconstrucción y se quedó ahí. Parece que fue de Ebrecht que la estaba reconstruyendo y se, como yo tan preso, yo soy un juguidero, no pidieron terminar la obra. Estaba en reconstrucción. Desde el dos mil dieciocho, dos mil diecinueve, una parte, se cayó la página, no han vuelto a funcionar. Eso no, eso es una cosa insólita. Ok. Que nada más pasa en países como este. Pero y que no le importa. Yo siempre le he dicho a ellos no le importa, de verdad, esa parte es poner la la liga y deben de hacerlo más. Para que la liga tenga valor. O sea, que eso va a ser. En Higüey es un éxito. Eso va a ser una crítica eterna. No, hasta que lo resuelvan. Acuérdate que si tú no criticas, no llega la voz, quizás llega algún momento y no toman en cuenta, porque yo no estoy pidiendo más nada, es que resuelvan temitas básicos, como la comunicación, la aclimatizar las canchas. Pero soltamos el NB. Sí. Hay dos partidos y la liga está en un buen momento. Equipos con buenos talentos, mucho talento joven disponible, eso es importante. Ahora, se presentó en la semana, hizo la rueda de prensa, la LNB, pero femenina. Oh, eso suena bien. Sí, ellos tienen unos cuantos años jugando. Los últimos campeones fueron la muralla de San Lázaro, un torneito de mucho nivel, donde juegan las chicas a nivel nacional y algunas jugadoras de origen dominicano, que viven muchas veces en otros países. Sí. En Estados Unidos o en otro país. Serían dos eventos con poco tiempo de pausa para el baloncesto femenino, eso es muy importante para el desarrollo. Sí. Se jugó el distrito y ahora se va a jugar la LNB, va a regresar la LNB, muy importante. La fecha que tengo es el día 12 que inicia, estamos hablando que un par de días. Ajá. Entonces, en la semana próxima, martes, específicamente, fue la de prensa de la Liga de Desarrollo de Baloncesto, U-22. Dieciséis equipos, dos divisiones, cuatro grupos. Lo que más me interesó, el método de competencia. Brevemente, cada equipo va a jugar diez partidos. Seis partidos de visitantes y locales en su grupo, en su división. Ajá. Y va a jugar los cuatro partidos restantes para completar los diez, dos y dos, completando el otro grupo de su conferencia. O sea, hay una conferencia sureste y una conferencia norte en división AB. Si tú estás en el A, va a jugar con el B, un partido con cada equipo y dos partidos con tu mismo grupo. Van a clasificar cuatro y cuatro, se van a cruzar y van a hacer un Final Four. No van a haber series. Si no va a ser el Tiro Final Four. Eliminación directa, pa, 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 hasta terminar un campeón. Pero, la Liga es tan ambiciosa y tan interesante que viene lo que más me gusta de la Liga. ¿El qué? Los que queden séptimo y octavo de cada conferencia, de la sureste y de la, de la sureste y de la norte. Oye cómo se va a matchar. Se van a cruzar, octavo, séptimo, octavo, séptimo. Quien pierda, van a bajar de la Liga. Estilo estilo, estilo FIFA. Sí, pero está interesante, pero hay que bregar, o sea, hay que ganar. Sí, lo que pasa, que hay muchos equipos que entraron, dice, pero hay alrededor de 20 a 30 equipos que quieren ser parte del proyecto. Sí. Entonces, es interesante, estamos hablando de más de 30 equipos disponibles de competir. Entonces, el que gane en la segunda división, o los dos que ganen en la segunda división, campeón y su campeón, automáticamente tienen el pase de subir al año siguiente a la, a la liga grande, a la, a la liga de desarrollo de primera división. O sea, va a ser una mezcla, eso no se usa mucho en el baloncesto local, se usa mucho en el, en el baloncesto europeo y en el fútbol europeo. Es la mente de subir y bajar. Eso le da que los equipos se preocupen por competir. No, estamos aquí y vamos a hacer un par de años dejando ro del talento. No, a veces es para que tú hagas buenas negociaciones, persigas el talento y puedas capturar talento quizás en algunos pueblos, en algunas localidades que quizás otros no lo tienen para tú poder tener un equipo mejor. Saben, va a ser un Final Four, eliminación directa, pero. Qué chulo. Pero los últimos. El día te fuiste. Dos equipos, sí, los últimos dos equipos, séptimo y octavo de cada conferencia se van a cruzar los que pierdan ese juego que va a ser igual muerte súbita. Muerte súbita. Los dos que pierdan bajaron de división. Van para la liga de desarrollo pero en segunda división. Y los dos campeones, campeón y subcampeón, van a subir. Súper interesante, me gustó el método. Es como es de mujer, es mujer. No, no, ese es el baloncesto de una liga de desarrollo. Es de su veinte. Su veintidós. Es que la liga quiere hacer una proyección. Sí, hay que buscarle la manera porque. Hay mucho talento joven que se pierde un poco por el tema de los espacios en la LNV. Es que la LNV nada más son ocho equipos. Una liga con tres refuerzos. A partir de tres refuerzos. Cuando tienes tres refuerzos, ¿cuántos puestos quedan? De doce. Te están quedando nueve. Ponle cuatro o cinco veteranos. ¿Cuántas plazas quedan para los jóvenes? Tres o dos. Sí, es verdad. Es complicado la zona. Es complicado. Ahora, si tú lo desarrollas el jugador, esos equipos grandes, los ocho equipos de la LNV, tienen inversión estilo NBA como la G-League. La G-League tiene una liga. ¿Verdad? Fue creada no hace tanto tiempo con la misma intención de desarrollar ese talento que a veces se desarrollaba tarde. Vamos a hablar ahorita de la NBA, pero vamos a mencionar un caso. Duncan Robinson, de Miami Heat, recibió el mayor contrato existente en la historia de la liga para un jugador que no había ido al draft. ¿Y de dónde y cómo llegó Duncan Robinson a la NBA? Por la G-League. Lleague. 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 Hace el trabajo, Miami y lo firma. Y mira el trabajo que ha hecho. Kendrick Nunco consiguió un buen contrato con los Lakers. Y en el mismo proceso, no llega al draft. Y llega vía a G-League. Una liga de desarrollo. Porque la G-League es una liga de desarrollo. Es real. Sí, claro. Que muchos entran y pocos llegan a la grande. Es normal. Lo mismo va a pasar con la intención de la liga de desarrollo dominicana. Dieciséis equipos. Quizá uno dieciséis abajo. Diciendo un número. Estamos hablando de treinta y dos equipos. Peleando, pero desarrollando talento. Ahí se puede meter muchos jugadores del draft para la LNB en los años siguientes. Porque tú lo puedes ver, lo puedes desarrollar. Y tu talento joven firmado que no pueda jugar en la liga grande. Tú lo mantienes jugando ahí y observándolo. Automáticamente hay una lesión o tú lo necesitas. Tú lo subes a la LNB. En vez de tener un recelo asentado, tú lo tienes jugando. Claro. Porque el talento joven se necesita que juegue para que se desarrolle. Porque sentado, ningún talento joven se desarrolla. Y es una realidad de vida. Luis, vamos a la pausa. Ah. Por fin. Pausa. La interactiva. La interactiva.